Este muchacho que estás viendo acá y que seguramente viste en algunas imágenes de la selección de los festejos o fotos se llama Federico Gómez-Herz y es el único sparrín que fue al Mundial de Qatar 2022 La historia de este arquero de Tigre de apenas 18 años es bastante llamativa Su primera convocatoria a la selección nacional llegó mientras Tigre estaba en la B Era el único jugador del ascenso en un plantel lleno de figuras y como se enteró según él, estaba entrenando cuando salió a la lista y se enteró por sus amigos La tele se le va a llorar Imagínate, estás entrenando en Tigre en un equipo que está en la B y de repente te avisan de que vas a tener la posibilidad de jugar con Messi Increíble la historia de Fede que es el futuro del arco nacional y todo esto sin haber debutado en primera Ni lerdos ni perezosos los de Tigre apuraron los papeles y le firmaron contrato hasta fines de 2024 Hay que asegurar a la joyita ¿Te imaginas que te llamen para hacer sparring de Messi?